La verdad que estamos muy contentos porque en 6 años hemos logrado todos los proyectados en cuanto a equipamiento, unidades y ahora comenzamos con el sueño que teníamos de la casa propia de poder empezar a hacer el cuartel que está proyectado terminarlo en 5 años, son 5 etapas y ahora comenzamos con el cuartel propiamente dicho, que son 400 metros cuadrados y se espera para fin de julio poder terminarlo. O sea que ya prontito digamos, no nos falta mucho. Sí, para el almuerzo de bomberos que es en octubre, esperamos poder ya tener todo listo. ¿Y realizarlo en ese salón? Y es la idea, es lo que deseamos, vamos a ver si podemos. Bueno, como bombero, Juani, que reflexión hay para decir todo esto, también como uno de los peneros, esto que hablaba Giselle recién de hace 6 años cuando comenzaron con la idea de los bomberos voluntarios en Zaira. Sí, bueno, la verdad que gratamente sorprendido y sobre todo muy agradecido a la comisión actual y también a la comisión pasada, que fue la que empezó. Y bueno, muy contento porque se van respetando los plazos del plan del cuartel que tenemos a 10 años y donde vemos que a medida que pasa el tiempo se van cumpliendo cada uno de los proyectos, primero en cuanto a equipamiento y ahora en cuanto al cuartel, que es muy necesario. Y bueno, eso nos tiene gratamente sorprendido. No sé quién de los dos me la responde, pero en cuanto a financiación para la obra del cuartel, ¿de dónde? ¿Del aporte de los vecinos? ¿Hubo subsidios? Básicamente, el cuartel se está construyendo con recursos propios. Los mismos provienen del manejo ordenado, de los recursos con los que contamos y los mismos provienen de aportes de habitantes de Zaira y también de la zona, así como los fondos nacionales y provinciales que llegan de parte del gobierno. Bien. ¿Difícil? ¿Cuántos son los integrantes de la comisión, Giselle? Que trabajamos activamente, somos unos 6, 7 y bueno, la verdad es que sí es difícil porque Zaira es un pueblo muy pequeño y somos las mismas personas que estamos en muchas de las comisiones, entonces bueno, siempre la misma gente que trabaja y colabora. Zaira la verdad es que es un pueblo que colabora mucho con todas las instituciones. Y más para algo que se necesitaba tanto como un cuartel de bomberos, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante y la gente nunca nos dice que no a nada. Hoy la cantidad de bomberos está compuesta por 18 bomberos en forma activa, hay uno que está en reserva y bueno, creo que es un buen número para la cantidad de habitantes que somos. De todas maneras, por más que el pueblo sea chico, se necesita siempre una cantidad mínima de integrantes para poder realizar las tareas de la mejor manera. Decías recién que la primera etapa fue la del equipamiento del cuartel, antes de comenzar con el sueño de la construcción de la casa propia. ¿Cómo están de equipamiento? ¿Qué unidades cuentan? La verdad que de equipamiento estamos bien, siempre se necesita más, pero tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos en tan poco tiempo. Hoy en día cada bombero cuenta con su protección personal en forma completa, con trajes que están certificados y que son la verdad que muy, muy caros. En cuanto a unidades, también contamos con todo el equipamiento básico, tenemos un autobomba que sirve también de primera respuesta, tenemos un camión cisterna, una ambulancia de primera generación, que es la joya, digamos, del cuartel, y además tenemos una camioneta prácticamente cero kilómetros y una camioneta cuatro por cuatro que sirve como respuesta forestal. ¿Qué forma parte del programa que hay en todos los cuarteles, digamos? ¿O usted no le tocó esa? La camioneta cero kilómetros sí fue la que el gobierno provincial le dio a cada uno de los cuarteles. Igual nosotros llegamos tarde porque a cada uno de los cuarteles le dieron una autobomba y una tijera hidráulica, y eso nosotros no lo recibimos. Esperemos que en algún momento podamos llegar a tenerlos porque, bueno, es muy importante. Pero en cuanto a equipamiento y móviles, la verdad que estamos bien, tenemos lo básico, y por el tiempo que llevamos está muy bueno. La relación con la Regional 8, tanto los dirigentes como los bomberos, ¿cómo están con las capacitaciones? Que sabemos que constantemente se le da tanto a dirigentes como a bomberos. Sí, la verdad es que bien, siempre uno desea poder hacer todas las capacitaciones que hay, pero bueno, lo vamos adaptando según todos los bomberos tienen un trabajo, porque esto es algo voluntario, entonces, bueno, lo van haciendo en la medida que pueden. Siempre, tanto los directivos como los bomberos, nos gustaría participar de todo, no siempre se puede, pero tratamos de que hagan la mayor cantidad posible de capacitación. Está mirando y no se acercó todavía, quiere formar parte de la comisión, formar parte del cuerpo activo, o simplemente colaborar con bomberos, tiene que comunicarse con ustedes. Sí, o sea, ahí en Zaira es un lugar muy chiquito, nos conocemos todos, para poder formar parte del cuerpo activo hay que cumplir una serie de requisitos y es cuando se abre la inscripción, que no se hace todos los años, se hace de acuerdo a las necesidades, y para formar parte de la comisión, todos los años se realiza una asamblea, en donde en determinados años se renueva la misma y cualquiera puede formar parte de la comisión directiva.